FAMILIARES DE LA EXDIRIGENTE DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SNT, ELBA ESTER GORDILLO, alistan la creación de un nuevo partido político, luego de apoyar a Andrés Manuel López Obrador en su campaña presidencial. Esto se dio a conocer en la primera convención de la agrupación Redes Sociales Progresistas RSP, en donde discuten la decisión de constituirse como un nuevo partido político. El yerno y nieto de Gordillo la agrupa Redes Sociales Progresistas es dirigida por el yerno y nieto de la exlideresa, Fernando González y René Fuyeguara. Fernando González y René Fuyeguara indicaron que tiene una gran simpatía por AMLO, razón por la cual la primera propaganda de la primera convención nacional de RSP tiene el rostro del político tabasqueño. ¡Suscríbete al canal!